Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ando ¡Ah! ¡Hoo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ah, go! ¡Ah! 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 ¡Ale, saca! ¡Saca tres fotos y las pega! ¡Haz de cuenta que no está, Quiere! ¡Y mira! ¡Ah! 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 Buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Cuchapa, Veracruz, en el departamento de jubilados. ¿El señor se llama? Mateo López Morales. ¿Cómo? Mateo López Morales. ¿Usted es el presidente de jubilados? ¿Y qué es lo que están festejando ahorita? El cumpleaños de mi amigo Roberto Casarín. Están festejando un cumpleaños. ¿Y tienen como invitado al señor? Augustino Ojeda López. ¿Y usted es el presidente de...? El departamento de jubilados de la sección 22. Aparte de los invitados de la ciudad de Aguadulce, ¿a quién más tienen de invitados? Así que, con la ciudad de Aguadulce, es un gran momento de que está en la ciudad de Aguadulce. Y, con la ciudad de Aguadulce, nos encontramos con la ciudad de Aguadulce. En la ciudad de Aguadulce, tenemos con la ciudad de Aguadulce, cuando cumple un año de jubilados. ¿Es más o menos el sistema que tiene don Agustin en Aguadulce, Veracruz? ¿Usted también cuando haya algún festejo, de inmediato, para que todos estén contentos y felices en Aguaduce Veracruz? Le agradezco esta visita y me está atendiendo el hombre como se merece, y no hay quejarle nada de alguna. Le agradezco desde mi mano esta visita, pero pronto, pronto lo voy a tener por allá para pagar esta visita. Ok, muchas gracias. ¡Usted también! 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 ¡Usted también!